Y es tiempo de conversar con Juan David porque nos tiene una información de servicio bien interesante para todos los que quieren estudiar en el SENA. En Bogotá hay 15 mil cupos disponibles para que apliquen desde ya. Juan David, por favor, explíquenos cómo podemos hacerlo. Bueno, ahí ustedes lo están viendo. Estamos exactamente en uno de los cursos que tiene el SENA en este momento. Una de las ofertas estudiantiles. Nosotros casi que nos metimos a la clase, por supuesto, a interrumpir un poco. Pero bueno, es una muy buena noticia para todos los bogotanos. Director, bienvenido a Arriba Bogotá. ¿Está buena noticia? ¿Hasta cuándo va? ¿Cursos, aplicaciones? Cuéntenos un poco más de esto. Muy buenos días y bienvenidos todos los bogotanos y los colombianos al SENA. En este momento nos encontramos en una oferta de formación presencial cuyas inscripciones cierran mañana sábado a las 11 y 59 de la noche a través de la página senasofiaplus.edu.co. Sí, director, contemole a los televidentes. ¿Son exactamente cuántos cupos que hay en Bogotá, en todo el país? Un poco más de 87 mil, ¿no? En Bogotá exactamente cuántos hay y cuáles son las ofertas que están realizadas. Para Bogotá tenemos 15 mil 339 cupos en áreas de servicios y de industria. Temas como la hotelería, como el sector financiero, como la salud, como la cultura, el deporte, pero también temas industriales, como por ejemplo la programación, todo el tema de informática y software. Pero adicionalmente temas de soldadura, de construcción, de maderas. Es muy amplia la gama, absolutamente gratuita y sin intermediarios para todos los bogotanos y colombianos. Eso le iba a preguntar, director, hay un tema y es que en redes sociales se ha visto que dicen como, venga, yo le cobro a usted 30 mil pesitos y lo inscribo a un curso. Es completamente falso esto porque es gratuito, ¿no? Decías. Sí, sin duda. El SENA es un servicio para todos los colombianos y los extranjeros residentes en Colombia absolutamente gratuito y sin intermediarios. No se dejen engañar, no se dejen pedir recursos o entregar dinero. Por esto ustedes lo pueden hacer directamente en la página web senasofiaplus.edu.co. Si alguno de ustedes tiene dificultades con esta página, puede acercarse a una de nuestras sedes distribuidas en toda la ciudad y allí habrá alguien ayudándole a inscribirse de forma absolutamente gratuita y sin intermediarios. Y es que, digamos, no hay ninguna excusa para no estudiar porque tenemos las tres jornadas diurna, nocturna y ¿cuál es la...? Son cuatro jornadas. ¿Cuatro jornadas? Tenemos jornada diurna, tenemos jornada nocturna, tenemos jornada mixta y tenemos jornada madrugada. Personas que estudian de 10 de la noche a 6 de la mañana, día de por medio. Imagínense. Muchísimas gracias, director. Les voy a dejar la página a ustedes en este momento para que se puedan registrar de manera gratuita. Aquí lo están viendo ustedes y es www.senasofiaplus.edu.co. Aquí se las dejo para que no los engañen, señores televidentes, y ustedes puedan acceder a estos servicios. Continúen con más información aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.